Mariana ¿Dónde está mami? Chupa Ven, 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 no puede, no puede aquí, porque te calles aquí, aquí A ver si puedo, espérame no, ahorita en otra vuelta en otra vuelta en otra vuelta cuando agarren las cumbias no, por ejemplo No, claro Un so 만나 Un reto Un reto Un cerebro Un cerebro Gracias por ver el video.